Hola que tal muy buenas tardes bienvenidos a esta hora a través de Super Channel 12 y la radio en la 96.7 de frecuencia modulada, usted escucha, escucha su programa El Reportero Urbano y nos ve, ya sabe, a través del sistema de cable local de ahí de su municipio sintoniza Super Channel 12 en Cablevisión y Telecable, región 5 Manantiales, con mucho gusto saludamos a las colonias, a los ejidos de la región de los 5 Manantiales y claro pasando por Nava hasta Villa Unión, saludotes a todos ustedes, gracias por sintonizar Super Channel 12 muy buenas tardes y a la gente que ya se encuentra en su trabajo, que después de un día, un fin de semana largo el día de ayer todavía descansaron, hoy regresan, reanudan actividades de forma normal quienes nos están viendo ahí en el trabajo, ahí en la oficina, a través del Facebook de Super Channel 12, gracias, gracias a todos ustedes y de paso invitarlos a que se comuniquen con nosotros. Hay vías de comunicación desde el centro de mensajes, el WhatsApp, que usted ya nos conoce el 1-22-22-22, es el centro de mensajes para que usted nos mande información de lo que pasa ahí en su colonia, con fotografías o videos también, vía WhatsApp nos puede mandar un video de un minuto máximo, un minuto para que no esté tan pesado o se tarde en pasar el video que quiere compartir con nosotros y también fotografías del hecho que ustedes quieren denunciar y nos quiere llamar 7-8-22-815, 7-8-22-815 para que nos marque aquí en el estudio, estamos atentos a sus llamadas Vicky Infante, Eduardo Loaiza, Kevin Liñán, ahí en el área de Master y Producción, ahí están mis compañeros y aquí en la parte baja, aquí donde estamos nosotros, se encuentra la licenciada Sabrina Rodríguez un servidor, Salvador González, atendiéndola a esta hora de la tarde, todo el equipo de Superción el 12, pendientes de lo que usted nos comparta, así es y rápidamente nos vamos porque tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué platicar, antes nos vamos con la licenciada Sabrina Rodríguez González que ya nos tiene todo el detalle del pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes Chavita, me da mucho gusto saludarte ya en esta tarde de martes y también a todas las personas que como siempre ya sintonizan su programa El Reporter Urbano, les agradecemos como siempre su preferencia. En estos momentos la temperatura ya se registra en los 16 dados para piedras negras. El pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 17 grados y no existe ninguna precipitación hasta el momento, continúan las condiciones de cielo nublado pero ya conforme el paso del día las condiciones de cielo se van a ir despejando poco a poco. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 6 grados y las condiciones de cielo ya cambiará nuevamente a parcialmente nublado. Para el día de mañana miércoles ya mitad de semana la temperatura máxima alcanza los 13 grados, se espera que continúe al igual la nubosidad en aumento. También le tengo toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días, en específico para este jueves preámbulo al fin de semana la temperatura máxima alcanzar los 17 grados, la mínima a los 11 y ya las condiciones de cielo se estarían despejando. Al igual que para el inicio del fin de semana, el día viernes la temperatura máxima alcanzar los 23 grados, la mínima a los 8 y continúan estas mismas condiciones de cielo. Para el resto del fin de semana, el día sábado y domingo se espera que la temperatura oscille entre los 19 y los 24 grados, la mínima entre los 10 y los 6 y las condiciones de cielo se esperan mayormente despejados. Si usted tiene pensado realizar alguna actividad al aire libre, pues las condiciones de cielo son idóneas para cualquiera de ellas, ya que no existe ninguna precipitación y se espera que las condiciones de cielo se mantengan mayormente soleado. Para el día lunes, inicio de la próxima semana, se espera que la temperatura alcance los 16 grados, la mínima a los 12 y continúan las condiciones de cielo mayormente soleado. Al igual que para el día martes, se mantienen similares las temperaturas entre los 17 y los 5 grados como mínima y continúan estas mismas condiciones de cielo. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo, pero ya sabe que yo nunca me despido sin antes invitarle a que se comunique con nosotros a través de nuestro centro de mensajes que es el 878-122-2222 que ya está apareciendo en estos momentos en pantalla. Usted nos puede comunicar aquí con mi compañero Chavita para mandarle mensajes durante todo el programa y también ya sabe que yo regreso más adelante por medio de nuestra página de Facebook Super Channel 12, donde nos puede dejar sus comentarios a través de la transmisión en vivo que ya en ese momento ya está aquí en nuestra página de Facebook. Ya tenemos varios comentarios de nuestros seguidores que ya como siempre nos comentan y yo más adelante le voy a dar lectura con mucho gusto. Sabe que puede ser un mensajito, un saludo, alguna felicitación especial o muy importante, las denuncias que quiera que mi compañero Chavita atienda. Con mucho gusto le vamos a dar lectura más adelante. Así que los espero alrededor de la media y los 40 minutos para leer todos sus mensajes que nos hagan llegar a través de la página de Facebook. Es todo. Por mi parte le deseo a usted que tenga un excelente martes. Muy buenas tardes. Hay la información del pronóstico del tiempo. Nos vamos con los puentes internacionales. Pues sí, esa unión que tenemos el estado de Texas con el estado de Coahuila, nuestra república mexicana con la unión americana, ese cruce internacional que pretenden invadir aquellos que vienen de Centroamérica, así es, el puente internacional número uno se encuentra despejado. Hasta ahorita, gracias a Dios, tranquilo. A diferencia de la frontera allá en Tijuana, esto allá en la garita San Isidro, aquí en Piedras Negras, tranquilidad, mi hermano, paz. Puedes cruzar caminando en tu automóvil sin ningún problema hasta el momento. Puente uno despejado. Y vamos a ver el número dos. Puente internacional número dos. Mismas condiciones de tráfico. Solamente que le informo a usted que el puente número dos sí tiene tráfico vehicular en mínima cantidad, pero sí hay. La mejor opción para cruzar a la unión americana es por el puente internacional número uno, porque el dos sí tiene tráfico, tanto tráfico de automóviles compactos como tráfico pesado. Este intercambio que tenemos comercial con la unión americana y vemos también que en estos momentos la bestia descansa ahí en el puente ferroviario. Así es, qué bonita imagen sin duda para nuestros amigos que nos ven allá al interior de la república mexicana. Que vean que sí hay movimiento comercial acá en nuestro estado, acá en Piedras Negras, Coahuila. Un fuerte abrazo. Ahí están los cruces internacionales. Y el tipo de cambio a la compra y venta lo tenemos en 19 pesos con 20 centavos. A la compra y a la venta 19 pesos con 70 centavos. Caray, llegará a los 20 productor. Llegará en diciembre. A final de año llegará a los 20. Híjole mano, no hombre, imagínese usted. Tipo de cambio a esta hora de la tarde. 16 grados centígrados en la temperatura. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Ya lo tenemos aquí, mire. Ya tenemos aquí sus mensajes. Buen día. Ya son dos días sin luz en las farolas, ampliación laureles. No saben por qué no hay. ¿Sabe por qué no hay luz? Porque usted no ha pagado su predial. Así de fácil. Acuérdense que hay una campaña del ayuntamiento. Hay una campaña que le van a rebajar recargos de no sé cuántos años y que vengas y que aquí le vamos, va a empezar de ceros. El próximo año le vamos a ayudar. Pero ¿qué quieren? Pues llenarle ahí un poco las arcas municipales, ¿no? Pero el ciudadano lo ve. Ya el ciudadano ya no es tonto. Ya el ciudadano ya se quitó la venda de los ojos. Oye, tenemos años, años exigiéndote el tema del alumbrado público. En esta administración todo. Y luego salen con la cosa, la cosa nuestra de decirle al ciudadano. Es que si usted no lo reportó en la página de Ciudad Digital, no lo puedo atender, dice Felipe Pérez Flores. El señor Felipe Pérez. Es que si el ciudadano no lo reporta en la página de Ciudad Digital, no le puedo atender su farola. Hágame usted el favor. O sea, dicen una cosa y luego dicen otra. Ah, pero si lo invitan a pagar el predial. Porque el pago de sus impuestos se ve reflejado en obras que coadyuvan a mejorar la calidad de vida de los nigropetenses. ¡Bravo! ¡Hombre! ¡Qué chulada la verdad! Porque ya casi no voy a los eventos yo del ayuntamiento, del municipio. Ya casi no voy. Difícilmente usted me va a ver ahí aplaudiendo como toda la bola que va a aplaudir. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque usted sí le está invirtiendo. Son impuestos de usted y de nosotros. Pero bueno. Las farolas, una queja. Híjole, hermano. Y le digo, no queda aquí. Nosotros se la mandamos a Felipe. Aquí tenemos registrado en este centro de mensajes, tenemos registrado el WhatsApp de Felipe Pérez Flores, el encargado del alumbrado público. Aquí lo tenemos. Todos los días Vicky Infante está ahí en el área de WhatsApp, allá arriba. Se los traspasa a Felipe Pérez. Ahí le van los mensajes que manda la ciudadanía del alumbrado público. Pero nada más la deja invisto. Nada más la deja invisto a Vicky Infante. Entonces, ¿cómo le hacemos? Digo, ¿por qué me pides a mí que te paguen el impuesto perdial si tú no me estás respondiendo mis demandas, mis denuncias? Caray, hombre, una pregunta. Ya no van a pagar el seguro contra desastres porque como que ya se están tardando mucho o también se lo van a embolsar. No, no pueden embolsárselo. No, no pueden. Eso ya le corresponde a usted. Nada más que ahí el ayuntamiento se ha visto lento, se ha visto lento en exigirle, en decirle a esta empresa que se encarga de los seguros, oye, ¿qué onda? Nosotros te estamos pagando. ¿Qué onda? ¿Por qué no lo respondes a los ciudadanos? A ver, ¿qué pasó? O cancelamos contrato. Tantán, se acabó. Buscamos otra aseguradora porque tú no me estás respondiendo y yo tengo acá la gente encima. No, pero el municipio, el ayuntamiento está dormido en sus laureles. Sí, sí, sí. O otra. Como ya se van, no pasa nada. Pero bueno, así es. La persona que me está preguntando, pues no resta más que esperar. Dice acá también, buenas tardes, chavita. Por la calle Suazo Atreviño, detrás de Ahorrera, en la colonia Palmas 1, faltan cuatro lámparas. Cuatro. ¿Dónde era el Casino Reflejos y ahora está muy oscuro? Y hay mucha maleza. Ahí está otro mensaje. Chavita, para quejarme en las licencias, una línea bien larga. Llegué a las siete y media y me tuve que ir porque a esa hora no habían empezado. ¿Para qué poner una oferta así si no van a estar cumpliendo con el servicio? Se supone que abren a las nueve y yo pedí permiso en mi trabajo. Más tarde tendré que volver a ir y pedir permiso otra vez. Es que quiero lograr y pagar placas. Hoy, hasta las tres de la tarde, no se vale. Alcanzaré al... Mire, ¿sabrá si hay gente ahorita y ya empezarían? Es que quiero pagar placas. Yo le recomendaría, yo le recomendaría, usted sabe si la agarra o no, pero yo le recomendaría. ¿Estamos a qué? ¿A noviembre? Sí, ya estamos a 20 de noviembre. Ya estamos a... ¿Cuántos días trae este productor? ¿Cuántos días trae noviembre? 11 o... Perdón, 30 o 31. 31, 30, 30 días. O sea, ya nada más faltan 10 días y tantán se acabó y luego vienen 31 días de diciembre y después viene ya el nuevo año 2019, enero. Va a tener que volver a renovar otra vez placas. O sea, chavita, dice, es que quiero... Con... Con la placa, pero bueno. Mire, tenemos llamada, tenemos llamada de un ciudadano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno. Chavita, ¿cómo estás? ¿Con quién tenemos el gusto? Ya sabes, la señora María Luisa. La señora María Luisa de la Colonia Suter. Sí, chavita, ¿cómo estás, chavita? Líder de muchos años de la Colonia Suter, señora María Luisa. Pues ya no me quedó el nombre porque acuérdate que ya no estoy, ya no soy líder. Oye, chavita. Oiga, no, 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 no. Vamos a ponernos claro. Sí, chavita. Mande. Pues estás diciendo de las luminarias. Ajá. Aquí también sufrimos el mismo mal. Sí. Tengo dos luminarias que están donde estaban de la escuela, por la calle Micare. La Carlota Guajardo. Ándale, mijo. Ahí hay dos luminarias. Y vienes que oscuro está el puentecito. Sí. Ahí hay dos. El puentecito que está para cruzar a Privada Blanca. La Privada Blanca. Sí, así es, mijo. Ajá. Ahí hay dos luminarias. Sí. Es Fidel Velázquez, digo, es Micare y Río Escondido. Micare es la que baja. Ah, exactamente. Exacto. Exactamente. Y acá tengo otra por Río Escondido y Fidel Velázquez en la mera esquina. Ajá. Imagínate cómo está oscura esa cuadrita. Sí. Nomás la luz de los carros cuando entran. Oiga, señora María Luisa, usted que tiene, que bueno, que en su momento trabajó muchos años para los que hoy ostentan el poder de la administración pública, ¿qué opinión le merece de que no, de que no atiendan las necesidades del ciudadano? Ay, Chavita, pues qué te... Pues dígame, dígame, señora María Luisa, usted que... Chavita, sí, en su momento, en su momento, no lo hicieron. ¿Te imaginas ahorita que ya van de salida? Bueno, pues menos. Menos, menos van a hacer nada. Ajá. Nada. Mira, te voy a decir algo. Sí. La semana pasada vino la alcaldesa, dizque, a inaugurar las canchas, que ya hace muchos años se inauguraron, se volvieron a reinaurar. Ajá, caray, ¿y eso? Pues, que las inauguraron. Ajá. Bueno, vinieron unos de obras públicas. Ah, no, bien bonito que quitaron la hierba de ahí por la escuela y que acá por la calle Micare, pero nada más llegaron hasta la mitad. Ya de ahí para allá, donde está el campo. Sí. Ya de ahí para arriba, no más, no limpiaron nada. O sea, nada más por donde pasa la suegra. Nada más, nada más. Ah, pues entonces, ¿de qué se trata? Bueno, yo dije, ah, pues va a venir ella, anda limpiando. Ah, claro. Por eso. Claro. Le dije a la gente, yo no fui, Chavita, yo no fui. Tú ya sabes por qué. Sí, sí, sí. Yo no fui. Entonces yo le dije a las promotoras, les dije, oigan, pues déjale a Sonia de las Luminarias. Pues es que ya les dijimos desde la cuando vino. Ni a ellas les hacen caso. Exactamente. Le dije, no, si no hizo cuando andaba en campaña, menos ahora que ya va de salida. Le agradezco mucho, María Elisa. Te encargo, Chavita, las Luminarias. Pues nosotros seguimos insistiendo. Esa es nuestra chamba. Ok, Chavita. ¿Verdad? Mucho gusto saludarte. Igualmente, gracias. Adiós, Chavita. Un corte. Nosotros ahorita regresamos. Monito León, Guanajuato. Llega Piedras Negras, la más grande, la más surtida, la expopiel zapatera de León Guanajuato al estacionamiento de Black City Mall. Iniciamos este viernes 16 de noviembre. Por corta temporada, ven y súrtete de ropa y calzado para toda la familia. Lo mejor en piel, bisutería, cosméticos, artículos para el hogar, los tradicionales dulces mexicanos y sin faltar el rico pan de nata. En la expopiel zapatera de León Guanajuato que regresa a Piedras Negras. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año. Teléfonos de emergencia siete ocho dos cero cero ochenta y cinco y siete ocho dos veinticinco cero cero. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Siempre hagas como yo. Si la gasolina es de la línea Gasco, es confiable. No batalles tanto, no batalles tanto. Te atendemos rápido, no pierdas tiempo. Ven y échale confianza, échale confianza. Gasco ofrece confianza. Servicio exacto. Si la gasolina es de la línea gasco. Mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo. Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al setenta y ocho dos once treinta y dos o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Y te voy a mandar una fotografía. Vicky Infante. Vicky, por favor, te encargo mucho esta fotografía porque me dicen aquí a través de mi WhatsApp personal, me dicen, chavita, nada más para que veas por qué no atienden el alumbrado público. Dije, a ver, dime por qué. Digo, dime por qué, por qué no lo atienden. Y ahorita con mucho gusto, con mucho gusto lo checamos, con mucho gusto. Antes nos vamos con la información. Vea usted en estas notas que presentamos para usted el día de hoy el reporte de malas condiciones del parabús en la colonia Altamira. Sí, atención, ya ve que se presentó el fin de semana y luego el día de ayer de descanso, pero hoy ya están chambeando. Ya tome nota ahí con Chivis. Le mandamos saludos a Chivis de Comunicación Social del Ayuntamiento de Piedras Negras para que tome nota. Este es el parabús de la colonia Altamira. Las condiciones en las que se encuentra es producto de varios impactos automovilísticos que han doblado prácticamente de la base este parabús, lo que representa un riesgo para el ciudadano que está ahí esperando que pase el camión. Bueno, ya no pueden utilizarlo porque en cualquier momento este puede colapsar y puede lesionar alguna persona. Por eso lo están denunciando para que el ayuntamiento a través del Departamento de Obras Públicas atienda esta denuncia. de las familias que esperan el camión en este lugar. Esto se encuentra a un costado del módulo de Simas, ubicado ahí en la colonia Altamira. Ese es el parabús que nos denunciaban que con mucho gusto estamos reportando. De aquí nos vamos con más información. Otro reporte. Esto pasa en el fraccionamiento Villarreal, en la calle Rey Fernando I. Pero ahí en ese lugar, los alumnos, no alumnos, perdón, a un costado de la escuela secundaria ubicada en el fraccionamiento Villarreal, sobre la malla perimetral, han instalado una serie de sofás que ya no sirven, pero que lo han agarrado como punto de reunión. Vean ustedes las imágenes. Esto es lo que les comentaba. Ahí, en este lugar donde se encuentra esta farola, hay cerca de tres a cuatro sofás muy bien acomodados ahí. Los jóvenes que no son de esta cuadra, pero que se dedican a hacer sus desmanes, van y se aplastan a este lugar. El llamado para seguridad pública. Van y se aplastan a este lugar y empiezan a arrojar piedras a las casas de los vecinos. Aparte, estos mismos jóvenes que van y se aplastan a ese lugar, ya quebraron la farola. Sí, la luminaria ya la quebraron porque les molestaba la luz. Y ahí llega, si llega seguridad pública a tales horas de la noche, después de las doce, por ese tramo y vea a esos jóvenes, ahí van a estar aplastados. Ya los vecinos ya no saben qué hacer para correrlos del lugar. Ah, pero los detiene seguridad pública. Y luego sale mamá y papá. Ay, es que mi hijito es un pan de Dios. Mi hijito no hace nada. ¿Verdad que no, hijo? No, mami. ¿Cómo no? Si miren nada más el desman que andan haciendo acá en Rey Fernando I del fraccionamiento Villarreal. De aquí también nos vamos con otro problema, pero hoy se originó a muy temprana hora en el cruce de prolongación Puebla con calle Anáhuac. En este cruce de vialidades también se generó un problema tremendo precisamente con esto de las vialidades. Ahí en este tramo vemos cómo se metían en contra, no sabían, que no les informaron. Todas las semanas estuvimos informando del cierre de la calle 16 de septiembre y calles que conectan a esta vialidad. Estuvimos informando de que se iba a cerrar, que usted tomara vías alternas. Si, que usted tomara vías alternas, que se fuera por la calle que da al Bordo Norte, si vivía usted en la Lázaro Cárdenas o en el Mundo Nuevo, que se fuera por Bordo Norte, allá por la Suazua o que se fuera acá por Padre de las Casas rumbo al Centro para evitar llegar a este punto y originar este cuello de botella en este cruce de vialidades. Pero no, la gente omitió las recomendaciones y hubo quienes en su automóvil molestos porque le cerraba el paso esta oficial que vemos ahí en pantalla con el chaleco fosforescente. Bueno, la cuestión aquí era que le echaron la camioneta o el carro encima a la oficial de seguridad pública. Si le echaban el carro encima, la oficial, lo único que llegaba a alcanzar es hacerse a un lado porque había muchos automovilistas irrespetuosos, molestos. Pero es parte, ¿no? Es parte de la actividad, pero aquí les valió prácticamente y eso fue lo que pasaba hoy por la mañana en aquel lugar. ¿Y tenemos la fotografía? Ok, ahorita con mucho gusto la checamos. Dice también por acá a través del centro de mensajes, gracias por comunicarse conmigo. Dice buenas tardes para reportar un taxista a buzón de taxis águilas. Atención, taxis águilas, la familia Éxiga, atención, es el número 438. Quería cobrarme 60 pesos de dos cuadras antes de Cablecón hasta Los Montes cuando se cobran 50. Dijo que no, que él eso cobraba. Me bajé y me tomé otro que cobró los 50 pesos. Nada más para que vea la unidad 438 de la línea Águilas que evite agarrar ese tipo de líneas porque son bien abusones. Y alguien me dice, oye, chavita, ahí te va. Qué bueno que usted está al pendiente del programa, ¿eh? Ahí te va la imagen del por qué no atienden el alumbrado público. Pues ese podría ser un factor. Yo vi la fotografía antes de pasarla. Podría ser un factor que ya las unidades andan carcacheando. Digo, ya se les andan quedando en cada esquina. Esta es una de las grúas del Departamento de Obras Públicas asignada al área de alumbrado público. Y dice, ahí está. Se le descompuso el neumático. Simplemente por eso se pararon. Y si mal no recuerdo, no me dijo dónde era, pero quiero pensar que es sobre Pérez Treviño, a la altura de la colonia Guillén, por ahí más o menos. Se le quedó la unidad y bueno, ahí tuvieron que echar en mano mecánica, mano de aprendiz de vulcanizador. Y ahí arreglaron este desperfecto de la unidad de alumbrado público del señor Felipe Pérez. Que la verdad, señor Felipe Pérez, no sé si sea cuestión de usted o sea cuestión de la administración pública, quienes le otorgan los insumos, quienes le otorgan el producto para que usted atienda las quejas o denuncias, o qué está pasando, por qué le están quedando mal a los ciudadanos. Gracias, Lalo. Sí, chavita, buenas tardes. ¿Hasta cuándo tapan tanto bache el municipio? Porque es una vergüenza que toda la ciudad esté llena de pozos. Las calles ya no sirven para circular. Gracias. No sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo. ¿Usted qué piensa? Ya porque ya se van, ya le bajaron del nivel al trabajo que tienen que hacer en el municipio de Piedras Negras. Pero créame, créame, la quincena la van a cobrar completita. Hasta el último día, que es el día, el penúltimo día, porque ellos cobran el penúltimo día, que es el día 30 de diciembre, les va a llegar su quincena. Esa sí la cobran. Es decir, híjole, ¿sabes qué? Estoy quedándole mal a los ciudadanos de Piedras Negras en cuestión de chamba. No me merezco la quincena. Que no me la paguen. Que no me la paguen. ¿Usted cree que van a hacer eso? No, ellos la cobran completita. Ahí no hay de qué. Desde la esfera más alta del pino, que es la estrella, hasta la base del pino. Todos, de arriba abajo, completita la quincena. Aunque le estén quedando mal al municipio de Piedras Negras, a sus ciudadanos, con los baches, con el alumbrado público, con esto y con lo otro, y que aquí y aquí y allá. Pero bueno, dicen que ya se van. Total. Pues, ¿qué podemos esperar? Usted me marca la pauta, mi Lalo. Dice también por acá. Oiga, chavita. A ver, gracias, gracias. Dice, ese pago, dice, oye, chavita, buenas tardes. La semana pasada vi que vino el cónsul, quisiera saber si puede tener el teléfono de él para poder agendar una cita. Soy la señora que trae problemas con su acta. Soy del estado de Tabasco. Me registraron en Campeche, pero de ahí a mí no me encontraron, porque en las fundaciones se perdió libros, se mojó, no lo sé por qué. Me mandaron 23 actas. A ver, ahorita con mucho gusto checamos esto. Con mucho gusto, permítame tantito. Dice, buenas tardes. Estoy sorprendido con el bacheo que están haciendo en Allende. Ya ni la burla, perdonan. Le echan el chapopote a lo tonto. Y si hay tres pozos, nada más, medio tapan uno. Así, como los gatos, ¿no? Como los gatos. ¿Qué hacen los gatos? Tierrita el pocito y se acabó. Vámonos a un corte comercial, porque regresamos con sorpresas. Y sorpresas muy buenas y de calidad, sobre todo porque lo he hecho en México. Despacito porque lo quiebro. Está bien hecho. Ahorita volvemos. Mi hijo lo tuve a los 17 años de edad. Nos imaginábamos que iba a ser fácil, rápido iba a conseguir un trabajo. Yo, pues, la verdad, sí me sentí con los ánimos abajo, porque yo quería estudiar, tener una carrera. He tratado de darles la mejor vida que se puede. Cuesta mucho trabajo, demasiado. Pues yo les recomendaría que se protegeran. Y que disfrutaran más de su noviazgo. Tú sí puedes prevenir los riesgos y complicaciones del embarazo adolescente. Infórmate. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Gracias a los que trabajan por una economía sólida en el país, México se ha transformado. México cuenta con una economía sólida, a pesar de la caída de los precios internacionales del petróleo. Tenemos finanzas públicas estables y la deuda pública está disminuyendo. Por primera vez en 24 años, la economía ha crecido todos los trimestres a tasa anual. México es el lugar 12 como receptor de inversión extranjera y el noveno más atractivo para futuras inversiones. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Conoce el nuevo billete de 500 pesos que emite el Banco de México. El primero de una nueva familia de billetes. Identifica la denominación multicolor y el hilo dinámico. Revisar es efectivo. Banco de México. Zaragoza, 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 somos todos. Zaragoza, estamos listos. Oh, 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 oh. Todo camino tiene un destino y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta. Y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Zaragoza, yo creo en mi futuro. Zaragoza, listo está. Zaragoza, somos todos. Información de la buena, porque tenemos el día de hoy visita desde el estado de... León, Guanajuato. De León, Guanajuato, mi hermano. Póngale mucha atención, no le voy a decir a los señores, le voy a decir a las señoras que mandan en la casa. Allá en León, Guanajuato, ¿quién manda? No, pues... Primero que nada, ¿con quién tenemos el gusto? Con Efraín para servirle. ¿Efraín qué? Efraín Canseco. Canseco, Efraín Canseco, quien trae la exposición el día de hoy. Allá en León, Guanajuato, ¿quién manda? ¿La mujer o el hombre? No, pues las mujeres. ¿Cómo? ¿Usted es casado, mi hermano? Sí, no, las mujeres, eso le digo. Más te vale. ¿No están viendo o no? Sí, sí, nos están viendo. Y por eso vamos a invitar a las mujeres que le pongan atención a esta exposición del día de hoy y que tú nos platiques muy bien qué nos traes, oye. Claro que sí, mira, nosotros venimos de León, Guanajuato. Claro. Ciudad capital en calzado. Calzado. Ciudad mundial en el calzado. Claro que sí. ¿Y qué traemos? Venimos ofreciéndole lo que es un extenso surtido en bolsas para dama, cinturones, carteras, monederos, calzado para dama, botas. Traemos un extenso surtido, chamarras de piel, todo es directamente desde León, Guanajuato, México. Fíjese nada más. Y los costos, porque a nosotros nos gusta gastar y más cuando son cosas de calidad. Así es, todos nuestros productos son 100% mexicanos, somos fabricantes 100%, usted va a encontrar un precio muy accesible fabricante. No somos revendedores ni nada, todo es precio directamente del fabricante al consumidor. Sí. Más o menos sí hay precios accesibles para el ciudadano, para la gente que nos ve. Claro que sí, por ejemplo tenemos calzado de descanso en piel de borrego 100% de alta calidad, desde 280 a 350 pesos. Normalmente que en una tienda lo encuentras a unos 500 pesos, es decir, un calzado. Sí. Traemos botas desde 700. Es un ejemplo, exactamente. Sí, es un ejemplo, claro. Traemos botas del arrodeo que es la que les gusta mucho para estos rumbos, desde 650 a 700 pesos. Como puedes ver también traemos bolsos desde 250 pesos, cinturones vaqueros desde 100 pesos, 150 pesos. Oye, qué bárbaro, estoy viendo un cinturón hermosito. Bueno, todos están muy hermosos, todos están muy bonitos. El cinto que tienes enfrente. Ese cinto, ¿qué onda? No, son cintos de altísima calidad, en 100% piel, cinto más así como vaquero y todo, pero traemos muchísimo. Esto es un poquito, aquí nomás le estamos mostrando un poquito de lo mucho que va a encontrar ahí en la expo, en la expo piel. Estamos instalados en el estacionamiento del City Mall de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ahí a un costado de la Plaza de las Culturas es el Black City Mall. Ahí están instalados, en el estacionamiento donde se instalaron hace cuánto, la vez pasada, ahí estuvieron también. Ya lo agarraron ahí como punto de establecimiento para la exposición y venta de todos estos productos. Claro que sí, es por eso que le invitamos a la gente de todo Piedras Negras y los que nos están viendo. Oye, viene el aguinaldo, papá, viene el ahorro. Claro, para que ahorren allá. Viene el aguinaldo, ahorro. Oye, ¿y qué nos está mostrando? ¿La modelo también la traen de allá de León? Sí, también. También, bueno. ¿Y qué nos está modelando? Pues ella le viene modelando lo que es un traje típico de Ecuador, un chal. ¿Un chal? Y de muy alta calidad, a muy buen precio. Qué hermoso está ese chal, la verdad, ¿eh? Y ese, para la gente, sobre todo las damas, que gustan de este tipo de accesorios, muy a la moda, muy hermosos. ¿En cuánto le sale ahí en la expo? ¿Cuánto más o menos? Un precio más o menos de unos 450 pesos, más o menos, ¿eh? La verdad, pues, ese ya es encargado de otro muchacho que es de Ecuador. Pero más o menos ahí anda en el precio. Perfecto. Y no, vas a encontrar variedad, colores, modelos y una infinidad de modelos que no vas a ver cuál llevarse. Ahí está. Bueno, pues, muchísimas gracias, Efraín. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde, mostrarnos todo lo hermoso que tiene la expo Zapatera de León. Recuerde, estamos ubicados frente al Black City Mall, ahí en el estacionamiento de Plaza de las Culturas. Ahí estamos ubicados para que usted lleve al viejo, lleve a sus hijos. Hay circulante efectivo. Para eso trabaja uno, para darse lujo, ¿no? Así es, para eso trabaja uno. Claro. Como dicen, al cabo, mundo ahí te quedas. Mundo ahí te quedas. ¿Para qué andar comprando botas de cartón? No, ¿para qué? No, no. ¿Con la primer lluvia? Luego le van a oler las patas y luego la mujer lo va a correr. Aquí no, todos nuestros productos están hechos 100% de calidad de piel. Con estos no le van a oler los pies ni nada. ¡Hombre, qué bárbaro! Los invitamos para que vayan al estacionamiento del City Mall Expo Piel y Calzado de León, Guanajuato. Si trae una uña enterrada, no le va a doler porque es piel. Claro que no, no le va a doler nada. Gracias, Efraín. Muchas gracias a ustedes. Los invitamos también. Gracias. Vas a ver que sí me voy a dar el tiempo de ir precisamente para esta exposición. Antes nos vamos a una nota. Mi estimado Lalo. Bueno, gracias Efraín. No te me vayas. No te me vayas porque nosotros vamos a ir con este tema de esta persona que demanda el servicio de ambulancias del Hospital de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él se llama Gavirio Álvaro Romero. Bueno, pues tenía mi mamá cita en el seguro de la clínica 25 en Monterrey el día de hoy a las 8 de la mañana, pero nos dicen que no hay ambulancias, que las tienen descompuestas, pero incluso aquí las hemos visto que andan rondando y todo, pero pues no hay, que no tienen ni médicos para poderla trasladar. ¿Qué problema de salud tiene tu mamá? Tiene un derrame cerebral, se da cuenta una venita de acá del cerebro, se le inflamó y se le reventó, pero ahorita se le hizo un coágulo y se le cerró, pero si tiene algún otro problema, como ella parece del azúcar, entonces si le baja la presión se le puede reventar de nuevo y le puede ocasionar otro derrame y nomás le dan 24 horas de vida, si se le llega a derramar. Es un traslado urgente. Urgente, es urgente. ¿Con qué han hablado aquí al interior del hospital? Con el subdirector, el director y la jefa de ambulancias. ¿Qué les dicen? Que el día de ayer a las 10 de la noche la iban a trasladar, pero hasta ahorita no, y ahorita nos aseguran que a las 11 de la mañana la iban a trasladar, pero no hay nada firmado, pues no, no tenemos nada que nos asegure que sí la van a trasladar. ¿Tú trabajas? Sí. ¿Tienes seguro social? Sí, pues sí, eso es lamentable y no creo que pase nada más conmigo, creo que con todas las demás gentes, que cada rato se quejan de los seguros. Nunca me había pasado y ahora que lo estoy viviendo, ahora los entiendo. Pues es lamentable porque un seguro de esta magnitud como que no, pues que exija, no sé a quién, ellos como directivos, y pues es algo urgente, no es algo leve, ¿cómo se dice? Es algo de la cabeza y todos sabemos que siendo de la cabeza o siendo del corazón es urgentemente. ¿Cómo se llama tu mamá? Alma Araceli Romero Dame. ¿Cuántos años tiene Alma? 52 años creo. Pues ahí está la información de este joven desesperado porque su madre la tenían que trasladar desde el día de ayer, no se ha podido porque no hay ambulancias. ¿Y sabe dónde están las ambulancias del IMSS? ¿Sabe dónde están? Están en el taller mecánico. Y fíjese lo que nos comenta, ya nos manda un WhatsApp Gavirio Alvarado, nos dice, dice, buen día chavita, nos dijeron que no hay ambulancias aquí, pero que mandaron traer una de Allende, Coahuila. Así es, solo esperamos a ver a qué hora llega, dice, soy el hijo de la señora Almarazeli Romero Dame. Y luego me manda otro mensaje minutos más adelante, me dice, ya ahora sí vamos en camino en una ambulancia de Allende. Y yo le digo a la señora Concepción Conchis, como la conocen ahí en el edificio del hospital de zona número 11, qué necesidad hay de ser exhibidos, de que no tienen los servicios, de que el derechohabiente tiene que estar esperando cruzado de brazos, porque no hay el equipo necesario, qué necesidad hay de ser exhibidos. Y después ya, ay, es que ya le hablaron al reportero urbano de Superchannel 12, a ver, vamos a ver qué hacemos. Y mandan a entrar una de Allende y ya la trasladan a la señora, qué necesidad hay. Pero lo bueno es que ya se le dio respuesta a la familia Alvarado Romero. Ya la señora, ya es trasladada a la señora Almarazeli Romero Dame, es trasladada a la clínica 25 en la Sultana del Norte, allá en Monterrey, Nuevo León. Pues ahí está, digo, el problema ya quedó resuelto. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, vamos con Mario Alvarado, Gasco Gasolineras, y de ahí nos vamos a un corte. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador, buenas tardes a la audiencia de Superchannel 12. En esta tarde ya tenemos al afortunado ganador. Señor, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Federico de la Cerda de Mendoza. Señor Federico, ¿de qué colonia nos acompaña? De la colonia Hijos de Veteranos de la Revolución. Oye, ¿con quién anda ahorita? Con mi esposa. ¿Qué andan haciendo ahí en la calle ahorita? Ah, pues este, como yo vendo libros a comisión, andamos viendo a ver si nos ubicamos con alguna persona. ¿Por qué venir a cargar gasolina aquí a Gasco? Ah, pues porque Gasco brinda muy buenos servicios, una gasolina de calidad y muy rendidora, digo, dan la cantidad exacta. ¿Cómo la atiende el personal? Personal muy atento, muy servicial, muy recomendado. Salvador, pues la voz de la experiencia, ¿eh? Y señor, nosotros le vamos a regalar un vale cortesía de 100 pesos de Grupo Gasco para que continúe viniendo a cargar gasolina aquí. No, no, desde luego, muy agradecido. Muchas gracias, señor. Para que se los ponga de una vez. Que pase muy buen día. Igualmente. Vamos a mostrarle en estos momentos el precio de la gasolina actual. Está exactamente en 16 pesos con 85 centavos la Magna y la Premium, 19 pesos con 27 centavos. Así es que yo los invito a que vengan a Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Frontera Limpia Piedras Negras solicita choferes. Interesados llamar al 878-143-8073 y al 78-239-33. O acudir a nuestras instalaciones en calle Arquitecto Armando Jiménez 201 en la colonia Ramón Bravo. Ven y únete a nuestro equipo de trabajo. Frontera Limpia Piedras Negras. Descarga ya la aplicación para teléfono celular Piedras Negras Digital. Una herramienta muy fácil de usar. Reporta luminarias, baches, fugas de agua y mucho más. Piedras Negras Digital. En Piedras Negras atendemos tus necesidades. En Piedras Negras. ¡Hacamos historia! ¡Pero mujer, ¿qué haces? Nada, señora. ¿Ni modo que tire esto a la basura? ¡Claro que puedes! Mira, solo pon en una botella de vidrio el aceite que ya no uses bien tapado. Y la otra basura en una bolsa de plástico y deséchalo todo junto. Perdón, no sabía. Si tiras aceite comestible o basura en la tarja, obstruyes la tubería. No lo hagas. ¡Sí, más! ¡Es de todos! Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo, donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió, donde se genera confianza es Gasco. Gracias. 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 Los Roros Rocha, bueno, son muchos los que están pendientes de la programación. Ya está lista, ya está lista Sabrina Rodríguez. ¿Cómo estás, Sabrina? Hola, Chavita, buenas tardes. Ya sabes que sí, siempre tenemos ya listos todos los mensajes que nos hicieron llegar a través de la página de Facebook. Por ejemplo, aquí tenemos ya a nuestro amigo Germán Rodríguez, que es uno de nuestros fieles seguidores, que siempre está muy al pendiente. Germán de Ubalde, por cierto, ¿no? Germán de Ubalde, que siempre nos saluda y siempre está muy agradecido porque lo mantenemos bien informado. Bueno, al menos tú y todos los programas que tienen aquí en Super Channel 12. Así es. Nos comenta también Fina Muñiz, nos dice hola, nos pone qué onda también. También les saludamos a ella, muchísimas gracias. José Luis López, que dice, preciosa el día de hoy, Sabrina, muchísimas gracias por tu comentario, José Luis. Tenemos también a Joel López, que nos dice hola. Marisela Ramírez, que dice hola, saludos, Chavita. Gracias, saludos. También Germán Rodríguez nos comenta, saludos, Sabrina y Chavita, muchas gracias por mantenernos bien informados. Será lo que te decía, que siempre nos deja su comentario. Gracias, gracias. Y también Marisela Ramírez, que nos dice saludos para la familia Gómez Hernández, para Darí, Sofi, Paola de la colonia Hidalgo. Nos comenta, pues un saludo para todos ellos. Perfecto, saludos. También está la familia Juani, la familia de Juani Alaniz de Cano, que nos dice, Chavita, saludos para Sabrina y para ti. Ya estamos viendo tu programa. Mándanos un saludo para mí, para mi esposo César Cano, que ya estamos viéndote acá en la colonia Coro, ya estamos viendo el programa El Reportero Urbano. Falta la fotografía familiar. Con un rico cafecito, Chavita, saludos para la familia Alaniz de Cano y la familia Cano. Chavita, ¿sabes qué? Ya ves que le hemos estado comentando que si nos manda la foto. Yo creo que nada más nos ve al principio y ya no nos escucha porque le hemos estado diciendo que nos envíe su fotografía. Queremos conocer a su familia que siempre nos están viendo, pero nunca nos la manda. Yo creo, nada más nos deja el saludito y nuestra amiga nos abandona, a lo mejor puede ser. Yo creo, pero bueno, saludos. Saludos para ella, pero le agradecemos porque siempre, siempre está dejándonos su comentario y esperamos con ansia su fotografía. Espero que nos esté viendo en estos momentos y pues sí se nos haga ver su fotografía. Tenemos por acá también a Josefina Flores, otra de nuestras filas y señoras, Chavita, que nos dice, saludos Chava y Sabrina, me pueden mandar un saludo. Yo siempre estoy al pendiente de Super Channel 12. Nos comenta y nos deja ahí unos emojis. Pues saludos a Josefina. Saludos a Josefina, muchísimas gracias por siempre estar muy al pendiente. También tenemos a Edgar Hernández, que también se ha unido a la transmisión, a María del Rosario, que nos dice, no se escucha. Pues ahí van a estar los checando ahorita nuestros ingenieros para ver qué está pasando por ahí. También tenemos a Justin Frías, que nos dice, saludos Chavita y Sabrina, muchísimas gracias, igual saludos para ti Justin. También tenemos a María del Rosario, que nos dice, ya se escucha, ya nos comentó ahí, que nos pone también, saludos Chavita para usted y la señorita Sabrina. Pues muchísimas gracias, María. Gracias, gracias. Saludos para ti, al igual tenemos por acá Antonio Rodríguez, que nos saluda también, y también Carol Ledesma, que nos dice, saludos a Julia Rivera, que dice, yo sí los veo, nos pone también aquí. Pues muchísimas gracias para ella. Y al igual, ya el último mensaje que tuvimos el día de hoy, Chavita dice, hola, buen día, Chavita y Sabrina, un saludo aquí, mirando el programa, todos los días los vemos, nos comenta. Y esos son todos los mensajes que nos llegaron el día de hoy, Chavita, ya sabes que siempre la gente está muy al pendiente de nuestro programa, interactuando con nosotros, les agradecemos como siempre a nuestros felicitadores, que siempre están muy al pendiente. Ya saben que nosotros regresamos hasta el día jueves con todos los mensajes de Facebook, porque el día de mañana pues tenemos ya la visita del cónsul y pues dejamos toda la entrevista para él, para que las personas hagan sus preguntas sobre el tema que vaya a tratar el cónsul. Entonces, muchísimas gracias y les deseo que tengan un excelente martes. Gracias, Sabrina. De nada, Chavita, buenas tardes. Buenas tardes. Miren, le mando saludos yo a Julio, a Daniel y a Roger Gómez, son hermanos ellos, Julio, Daniel y Roger Gómez, ellos viven en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, de parte de su papá, don Julián Gómez. Don Julián vive en la colonia Cumbres, él trabaja en Fujicura y dice, mis hijos te ven allá en Houston. Para Julio, Daniel y Roger Gómez, que viven allá en Houston, Texas. Felicidades, saludos a la familia, a la familia Gómez también. Gracias y también mandamos saludos, permítame tantito, ahorita lo buscamos, porque también nos ven todos los días allá en la vecina, en la vecina ciudad de Igual Paz. También nos ven todos los días, gracias a usted por comunicarse con nosotros. Dice, estamos a la hora de la comida, estamos a la hora de la comida y te estamos viendo. Muchísimas gracias a Fina y a Héctor, si el nombre no se me olvida. Fina, así es, en la vecina ciudad, Jorge, perdón. Fina y Jorge, ellos viven en Pueblo Nuevo, allá en la vecina ciudad de Igual Paz. Fina y Jorge, que a esta hora están a la hora de la comida, salen del trabajo, a su hora de descanso, comen ahí en casa y están viendo la programación de Super Channel 12. Saludos para Fina y saludos para su esposo Jorge, allá en Pueblo, en Pueblo Nuevo. Y también a las familias que nos ven en Loma Bonita, allá en la vecina ciudad de Igual Paz, también muchísimas, muchísimas gracias. Vámonos con más información. A través del centro de mensajes ya se comunican con nosotros. Antes nos vamos con esta nota de la señora Abigail García Domínguez. Ella, vea usted lo que nos comenta, las pésimas condiciones de la calle Ricardo Ainsley, ahí a un costado de la clínica 11 del IMSS, con el tema de los baches. No, pues están muy maltratadas. Hay mucho pozo, nos afecta mucho, ¿verdad? Tanto a los vehículos como a uno, como peatonal. ¿Y no es de ahorita? No, 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 ya es de meses, de muchos meses que tenemos así condiciones esta calle, ¿verdad? Los baches, nada más en esta calle, en varios lugares de la ciudad. Y ahorita pues vengo con la silla de ruedas de mi papá y pues estoy batallando para cruzar la calle. Exactamente, sí, 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 está muy, estorban la pasada, ¿verdad? Los baches, los mismos baches. Y como están los vehículos estacionados en su lugar, pues no dejan, no dan mucha vialidad, no nos dejan pasar. Yo digo que debe poner un poquito más de atención a eso, porque son hospitales, ¿verdad? Son zonas de alta vialidad, entonces deben de poner un poquito más de atención a estas zonas. Gracias. A ver para cuándo se le ocurre al Ayuntamiento de Piedras Negras agendar las cuadrillas de bacheo en este lugar. Saludos, Chavita y Sabrina. Feliz martes, gracias. Saludos a usted que nos ve. Dice, Chavita, buenas tardes. Deberías de hacer un reportaje sobre la hora de salida de las primarias. Con el cambio de horario, los alumnos salen casi de noche y muchos niños se van a sus casas solos. Pienso que no afecta, sí, modifiquen la hora de salida. Gracias, dice esta persona. Chavita, ¿qué sabes de los de Infravid, los cheques? Gracias. Pues nada, así lo mismo que ustedes, nada todavía. Dice, quiero felicitar a mi esposo Víctor Abel Vázquez Maltos por su cumpleaños. Que lo amo, que Dios me lo deje, mi historia años más. Bueno, ahí está el mensaje, gracias. Dice, si pasará el desfile, sí. Buenas tardes, Chavita. ¿Por qué los de Infravid no pagan el seguro? Ya son dos meses. Porque nadie les pone presión, yo creo, ¿no? Digo. Dice, buen día, Chavita. Me dieron la ficha para pagar la licencia con descuento para, pero hasta que, ¿qué día tengo para pagar con el descuento del buen fin e ir a recogerla? Dice esta persona. Buen día, ¿qué papelería están solicitando en la hacienda? En la licencia. Con mucho gusto, ahorita se lo mandamos. Dice, Chavita, oye, ¿no han venido a quitar el poste que se partió en las cumbres? A venir a las torres y tentación les valió un reverendo cacahuate. Bueno, nosotros ya nos vamos. Nosotros ya nos vamos. Gracias a usted por todos y cada uno de sus comentarios a través del centro de mensajes. Muchas, muchas gracias y sobre todo por permitirnos entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Muy buenas tardes. Lamentablemente no pueden.